Procuro olvidarme Siguiendo la ruta de un pangado herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo enamores Sin ganas y fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro alejarme Pisando y contando las hojas queridas Procuro cansarme La buena pizza, la buena espagueti Con la noche y de una cena sin vida Y a ver nuestra casa Tan sola y callada No sé No sé Gracias por ver el video